No soy un monstruo ni un asesino, actor colombiano Juan Pablo Barragán se pronunció tras acusaciones de violencia de género contra su exnovia. Juan Pablo Barragán es un reconocido actor quien ha hecho parte de famosas producciones dentro de las que se destacan A Mano Limpia, La Ley del Corazón, Lady Tavares, entre otras. Hace dos años fue noticia por ser acusado por su ex pareja de presunta violencia en su contra. Recientemente el actor colombiano salió a dar la cara a través de un comunicado en el que presentó una versión muy diferente y en la que cuenta que es víctima de la toxicidad de su ex que quiere involucrarlo y hacerle daño. El actor cuenta que aunque terminaron su relación en mutuo acuerdo con Lía Zafra y siguieron teniendo una relación de amistad cuando en 2018 durante un evento ella lo agredió y le reclamó por estar con otra persona, luego en 2019 cuando la volvió a ver en otro concierto la mencionó cuando estaba en tarima como a otros amigos para agradecerles. Sin embargo el novio que tenía Zafra, Leonardo Rincón Díaz, lo agredió cuando terminó el concierto, razón por la que buscó ayuda en los de seguridad e interpuso una demanda en contra del hombre por la agresión. Finalmente Juan Pablo Barragán aseguró que inició acciones legales para esclarecer los hechos pero dejó en claro que no desiste de su invitación a Lía Zafra para dialogar y encontrar una solución. Luego hizo referencia a que debido a esta situación se han desatado diversas reacciones, amenazas en su contra y todo se ha permeado a sus entornos laborales, familiares y sociales. Barragán terminó diciendo en su comunicado que no es un asesino ni un monstruo e invitó a su expareja al diálogo.